Yo voy a decir nombre, te dicen Ju. Pedro Galli, ese es la portería. Ju. Aldo Corzo. Ju de nuevo. Luisa Bram. Ju otra vez. Anderson Santamaría. Es un balco, Ju. Oga a vincula de capitán. Bien, ok, aquí no digo Ju. Marcos López. Ju. Jesús Castillo. Ju. Si se puede. Pierro Quispe. Justo Nato. ¡Pamé! Sergio Peña. Otro Ju. Pudí que estarte trolleando. Edison Flore. Brian Reina. Y no juega Guerrero. Ju. Por terazo.